Y un taxista de Soacha fue víctima de una nueva modalidad de robo en la que se le desocuparon su cuenta de Neki y además le robaron el efectivo. Alexander Vera, muy buenas tardes. Usted habló con el conductor. ¿Qué fue lo que él le dijo y qué fue lo que pasó adelante? Muy buenas tardes para todos. Según relató la víctima a Noticias Capital, los delincuentes se hicieron pasar por usuarios para luego desocupar la cuenta de una de las aplicaciones bancarias que tenía en su dispositivo móvil. Veamos el informe. Se trata de Boris Álvarez, quien recogió un servicio en Ciudad Verde. Al llegar al destino fue sorprendido por los pasajeros, quienes le robaron todo el producido de 10 días. Se montaron, me hicieron venir hasta este lugar, los estaban esperando otras personas, me encañonaron y lo que hicieron fue desocuparme la cuenta. Manifiesta que los delincuentes al tomar el servicio perfilan a los conductores. Me dijeron, usted tiene cambio de un billete de 100 mil o lo puedo pagar por Neki. Yo le dije, sí, cualquiera de las dos está bien. Boris ya realizó la respectiva denuncia ante las autoridades, pero solicita a la policía mejorar las condiciones de seguridad de los taxistas. Cuando estén por ahí que vamos con pasajeros, paren y requisen a los pasajeros. Entonces, es un llamado de atención por la seguridad de todos los compañeros de todo el gremio taxista. Según la Policía Nacional, durante el 2022 se han registrado casi 6 mil casos de atracos, pero no existen datos específicos sobre los delitos en contra de taxistas. La Policía Nacional fortalecerá la red de apoyo para mejorar la seguridad en el servicio público. De igual forma, recuerda a los ciudadanos que deben denunciar para que así las autoridades puedan proceder con la investigación. Por el momento nos despedimos desde Soacha, Alexander Vera, Noticias Capital.